Jessica, no me lo trajiste en braille, que me hubiera venido bárbaro, así que recurrimos a alguien más joven para que lea. Bueno. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Queremos agradecerles a todos la presencia. Viene caótico para llegar acá a la biblioteca, así que suponemos que va a venir más gente todavía. Pero vamos a empezar agradeciéndole a todos ustedes y especialmente a la diputada Jessica Barreto de la Comisión de Mujer, Género y Diversidad, que se hizo presente y trae una adhesión que va a leer Gastón Fiorda, que tiene ojos más jóvenes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y para todos. Un placer estar acá. Una sorpresa también esta lectura. Dice al señor presidente del Centro PEN Argentina, Gabriel Seidedos, desde la presidencia de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, quiero hacer llegar mi saludo y felicitaciones al Centro PEN Argentina y la Fundación La Balandra por la presentación del libro Mujer y Escritura, 35 Autoras Argentinas de hoy. A lo largo de la historia y a través de una incansable labor, el Centro PEN Argentina se encargó de abordar y reflexionar sobre los temas más trascendentales de nuestra historia. No solo mediante manifestaciones o debates, sino también tomando una postura activa en cuanto a la producción bibliográfica de temas que muchas veces no están entre las prioridades de los grandes jugadores de la industria editorial. Con esta antología de 35 escritoras, nos demuestran nuevamente lo presente de sus objetivos como organización, con una obra que hará que nuestra literatura y principalmente nuestras autoras sean conocidas no solo en nuestro país, sino también en los ámbitos académicos más reconocidos del planeta, enriqueciendo las bibliotecas de las principales universidades del mundo. Felicitaciones al Centro PEN y a todos quienes hicieron posible esta iniciativa. Asimismo, y tal como se lo he comunicado varias veces a su presidente Gabriel Seisdedos, me pongo a disposición para seguir trabajando juntos en beneficio de las letras argentinas. Sin otro particular, agradeciéndole desde ya saludos atentamente el vicepresidente tercero y presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, diputado Roy Cortina. Entre paréntesis, un aviso parroquial. Roy hacía mención a que vamos a seguir trabajando juntos. El 7 de noviembre, el lunes 7 de noviembre, en el Salón San Martín de la Legislatura, vamos a efectuar un reconocimiento a Robert Cox por su trabajo en Derechos Humanos dentro de la jornada de homenaje al centenario de Antonio Di Benedetto. Con la presencia de Liliana Reales, Jaime Correas, Adriana Hidalgo y yo mismo, que me presento, soy Gabriel Seisdedos, soy algo de locutor, pero en mis ratos de ocio soy presidente de PEN. Hablando de PEN, lo bueno de este homenaje, que así se inició la historia de este libro, el homenaje a la fundadora de PEN, Catherine Dawson Scott, que tiene que ver con que el PEN, PEN Internacional, fue gestado por una mujer y el tiempo que se tomaron en PEN para elegir a una presidente, 93 años nada más. Finalmente, esto en el año 2015, en que es elegida Jennifer Clement, una autora norteamericana criada en México y que ha sido un puente entre las dos lenguas, entre el inglés y el español, que son tres lenguas las oficiales en PEN Internacional, el francés, el inglés y el español, y ella era una síntesis de estas dos lenguas. Y si de síntesis de esas dos lenguas se trata, quiero expresar mi reconocimiento a la coordinadora del Comité de Escritoras de PEN Argentina, la doctora Gwendolyn Díaz Ridgway. Y cuando hablamos sobre esta injusticia de 93 años, hasta que fue elegida una presidente, empezamos a pensar en cómo homenajear a esta pionera y pensamos en este libro. Bueno, es maravilloso trabajar con gente en quien uno puede delegar tan tranquilo y saber que quien va a hacer el laburo es gente como la doctora Gwendolyn Díaz Ridgway, la doctora Claudia Ferradas, Silvia Schneidermanis, que integra el Comité de Escritoras y que también trabajó a la par de ellas, pero básicamente el trabajo de Gwendolyn y de Claudia a lo largo de dos años en medio de la pandemia ha sido algo digno de destacar, seguramente no va a ser el último. Claudia tiembla cuando yo la convoco para estas cosas porque sabe que va a tener que trabajar mucho. Pero bueno, así es Claudia, lo siento. Y lo bueno también ha sido convocar a Carlos Costa, que es el presidente de la Fundación La Balandra, con quien hemos sacado este año el libro sobre la historia de PEN, La Responsabilidad de la Palabra, y este es el segundo libro que trabajamos en forma conjunta. Carlos ha sido el socio estratégico ideal, no solo porque pone el dinero, sino porque siempre apuesta a la excelencia en la edición, tanto con el libro de PEN como con este libro. Y bueno, vamos a seguir trabajando en forma conjunta, así que los invitamos a conocer las labores que realizan en la Fundación La Balandra, eso ya contará él cómo enterarse, y lo que hace PEN, que hace mucho tanto a nivel internacional como a nivel local. Y bueno, la persona que leyó la adhesión de la legislatura es Gastón Fiorda, que integra las dos asociaciones. No voy a hacer ningún chiste sobre que sos doble agente, quedate tranquilo, esto queda entre nosotros, pero trabaja mucho con ambas instituciones. Carlos. Bueno, a mí siempre me toca la parte difícil de decir, no es exactamente como dijo Gabriel. O sea, somos una fundación pobre, que lo que más tenemos es un poquito de ingenio para conseguir los fondos para hacer las cosas. El primer libro lo editamos con el mecenazgo de la ciudad. O sea, nosotros lo único que hicimos fue el trámite y el trabajo de hacerlo y de poder hacerlo por dos pesos, porque en realidad, por supuesto, no alcanzaba. En este... Después les quiero explicar un poquito cómo funciona La Balandra, aprovecho que puedo explicarlo. La Balandra funciona por los socios de La Balandra. O sea, nosotros nos propusimos hacer una asociación autogestionaria, es decir, convocar una cantidad grande de socios, escritores, amantes de la literatura, qué sé yo, gente de buena voluntad, que hiciera un aporte solidario mensualmente, un aporte chico. Y además dijimos, no tenemos que ser injustos ni actuar como damas de caridad, pasar la gorra todo el día. Entonces, le ofrecimos a la gente darle una cuota, una cantidad de beneficios que compensara la cuota que pagaban. Así es que, bueno, le conseguimos un descuento del 40% en los libros que quisieran comprar en las principales editoriales de Buenos Aires, se los enviamos a domicilio. Les conseguimos, editamos un montón de cursos de apoyo a la narrativa, al oficio, y bueno, en esos cursos, si quieren participar, o participan sin pagar, o tienen grandes descuentos. Y luego, finalmente, les regalamos libros. Tanto libros de las editoriales como libros que editamos nosotros. Por ejemplo, hoy los socios de La Balandra que están aquí presentes se van a llevar un ejemplar de Mujer y Escritura. Solamente los que están aquí presentes, obviamente. Y además, nosotros hacemos un gran concurso de cuentos anual, llevamos por el tercero, y publicamos una antología con los 12 ganadores. Entonces, esa antología sí la reciben, sí o sí, todos los socios de La Balandra. Yo los invito a ustedes, a los que no sean socios, obviamente, si quieren asociarse. Si ustedes, la propuesta nuestra es que si ustedes se asocian hoy, van a tener un, le vamos a bonificar un mes de la cuota que decidan pagar, porque hay varios tipos de cuotas. Y además, eso les va a permitir recibir, ahora el 5 de diciembre, que vamos a editar la nueva antología. También, vamos a leer el libro que vendemos hoy acá, tiene un 30% de descuento, y todos aquellos que cobren pleno del libro pueden asociarse a La Balandra con el mes ese que les dije que no van a tener que pagar. Bueno, ya hice el aviso parroquial, como dice mi amigo Gabriel. Bueno, sigan, seguimos con Wendolini, con el libro que es lo que nos trae acá. ¿Hola? 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 ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Barra. Bien. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acercarse hasta la Biblioteca Nacional para escuchar un poco sobre este libro que tardó más de dos años, pero por fin el parto dio una hija. Y estamos acá reunidos esta noche para celebrar este viaje por las letras argentinas. Quiero agradecer en primer lugar a las escritoras que tan gentilmente contribuyeron su obra a este volumen. Generosamente, tengo que decir. Y también, en primer lugar, quiero agradecer al editor Carlos Costa que creyó en este proyecto y que nos dio todo su apoyo, como también el apoyo del personal de la balandra. como dijo Gabriel, la idea de este libro, de esta antología, surgió cuando estábamos pensando qué vamos a hacer para celebrar los 100 años de PEN internacional y los 90 de PEN argentina. Y para los que no saben lo que es PEN, es poetas, ensayistas y narradores, es una organización internacional que broga por los derechos de los escritores y por la libertad de la palabra. Y hace 100 años y ahora con este 101 años que tenemos un PEN. es importante que fue fundado por una mujer Catherine Amy Dawson Scott en 1921. Imagínense, después de la primera guerra. Ella convocó a un grupo de escritores en su hogar y esto se convirtió con el tiempo en esta organización. la mujer solo había recibido el voto tres años antes de que Amy empezara con este emprendimiento. O sea que imagínense que la palabra de la mujer no tenía el lugar que podría haber tenido. Y es por eso que esta antología es de mujeres escritoras en honor a Dawson Scott. en 2007 yo publiqué otro libro con el título de Mujer y Poder en la literatura argentina. Ese libro salió en un momento cuando todavía era más difícil para la mujer publicar y también más difícil que lo suyo salga en los medios. Entonces se me ocurrió a mí hacer este libro en el cual también están autoras aquí presentes en inglés primero que parece extraño pero la idea era de que se lea a nivel mundial y el libro circuló mucho. Lo publiqué obviamente después en español pero 15 años después ahora en el 2022 la cosa ha cambiado mucho. Ahora estamos hablando de un boom de escritoras latinoamericanas justamente hace solo dos semanas estaba leyendo en New York Times y había un artículo sobre el boom de las autoras latinoamericanas y las autoras argentinas tenían un lugar privilegiado porque eran muchas mencionaron a Samantha Shuevlin a Mariana Enríquez así que esta antología no podía salir en mejor momento. les cuento un poquito sobre la antología hay dos ejes uno es la escritura en sí desde la mujer ¿cómo se inspira la mujer? ¿de dónde salen los textos? ¿qué es lo que impulsa la escritura? ¿qué es lo que la escritura contribuye no solo al individuo sino también a su sociedad y a su país? este tipo de cuentos de temas es lo que abordan las autoras y muchos más pero siempre la idea era hablar sobre la escritura de alguna forma. Otro eje es la diversidad fue muy difícil hacer la selección para este libro porque realmente hay tantas excelentes escritoras en Argentina pero queríamos que fuera que representara una diversidad una serie de diversidades por ejemplo la diversidad geográfica tenemos autoras de 10 provincias y varias de la capital la diversidad de etnia tenemos dos autoras de pueblos originarios uno mapuche el otro huarpe y tenemos son milingües o sea que hay dos poemas uno en huarpe y el otro en mapuche pero no se preocupe también está en la traducción en castellano y la diversidad de géneros y de estilo les menciono las provincias el chaco misiones entre río santa fe mendoza córdoba provincia de buenos aires neuquén y tierra de fuego varias de la capital y también dos autoras que aunque nacieron en italia se criaron en la argentina y escriben desde lo argentino que son chiquiriola sequin y maría lanese que representan algo muy importante y es la cultura de los inmigrantes italianos en la argentina bien esos son los dos ejes rapidito les voy a dar una idea del contenido y seguimos la primera sección es cuento y relato biográfico y voy a salpicar algunos nombres y temas para que se entusiasmen con este libro de Mariana Enríquez tenemos algo sobre la escritura del chat y sus posibles consecuencias nefastas muy Mariana ¿verdad? de Luisa Valenzuela hay un cuento sobre la inspiración creadora sentida como una danza de feromonas que culmina en el acto de escribir de Flaminia Ocampo tenemos un texto biográfico de su parienta Silvina Ocampo que se llama Silvina y la soledad de escribir de Alicia Dujovle Ortiz está su relato La escritura del deseo donde comparte lo que la llevó a ser la escritora que es hoy de Esther Cross tenemos el personaje de Lee Israel que era una falsificadora de cartas de escritores famosos tal vez hayan sentido hablar de ella y yo creo que Esther le tiene algo de cariño a esta pacificadora de cartas y de Gigliola Sequin Canela como se la conoce hay dos vignettes que hablan sobre el tema de biculturalidad y también de Analia Kalinek tenemos un texto autobiográfico sobre el desgarro que ella sintió cuando se enteró que su padre había cometido crímenes de lesa humanidad gracias por estar aquí en Analia bien la segunda sección hay tres la segunda sección es de poesía y aquí tenemos los poemas Mapuche y Huarpe a los cuales me referí otras poetas que nos honraron con sus contribuciones son Susana Schwarz Cristina Piña Valeria Parizo Claudia Massi Luciana Rabazzani María Gold Ana Russo Aisha Rava y Alicia Weissman finalmente la sección tercera es de ensayos fragmentos de novela y microficción acá van a encontrar por ejemplo un ensayo de Ana María Shua que se llama La cocina de la creación me encanta el título y ella elabora ahí la teoría del misterio de lo indecible de Gabriela Cabezón Cámara hay una sección de su novela La Virgen Cabeza donde una periodista se enamora de una travesti y de Mirta Mores que es neuróloga y escritora tenemos un ensayo donde llega al grano de que si hay o no hay diferencias entre la escritura de la mujer y del hombre es decir lo que si hay es diferencias en el cerebro aparentemente no que uno fuera mejor que otro no en absoluto por último quiero mencionar a María Alanese que se encuentra con nosotros donde ella nos ofreció un texto hermoso sobre su encuentro con la poeta Olga Orozco Flavia Pitella termino con ella ella escribió un ensayo extraordinario sobre algo que denominó el gótico del fin del mundo como ustedes saben cuando uno va a Iswaya es el fin del mundo y se refiere a esta nueva camada de escritoras argentinas que escriben temas góticos realmente pero es un gótico muy particular y entre ellas están algunas en nuestra colección como a Mariana Enríquez y ahora para terminar quiero agradecer a mi querida colega la doctora Claudia Ferradas que se embarcó en este viaje por las letras argentinas conmigo sin saber la locura que iba a ser este viaje sin saber que iba a haber una pandemia de por medio así que no hubiera sido lo mismo este libro no solo sin su contribución sino sin su compañía parte desde el primer día cuando me invitaron a formar parte y yo todavía ni siquiera había publicado mi primer poemario era una escritora académica y bueno ha sido todo un viaje un viaje con tormentas como decía con tormentas pandémicas entre otras cosas pero realmente quiero agradecerle a la doctora Gwendolyn Díaz-Richway por haber confiado en mí por haberme convocado como colaboradora y bueno conocí a una colega que me llevó de la mano por la literatura argentina quienes me conocen saben que toda mi trayectoria académica es en literaturas anglófonas así que también para mí fue todo un descubrimiento este viaje y gracias gracias Gwendolyn por la confianza y hoy ya no solo la considero una colega sino una amiga y eso es un regalo que le agradezco a Pé no tengo mucho que agregar excepto repetir los agradecimientos a Pé a la balandra a Gwendolyn y a todas las escritoras que han colaborado con nosotras que han tenido inmensa paciencia durante los dos años de idas y venidas que tuvimos y que bueno han hecho de este volumen la maravilla que es pensé que lo mejor era compartir un par de lecturas muy breves algo que siempre me piden que haga en la radio para Pé así que vamos a hacerlo en vivo y elegí junto a Gwen dos textos muy breves voy a citar dos fragmentos solamente uno de una escritora entrerriana Selva Almada y otro ya viene la sorpresa pero el criterio para seleccionarlas fue geográfico ver un pedacito de la punta del iceberg de esa diversidad geográfica de la que Gwendolyn nos hablaba y en este texto Selva Almada nos cuenta cómo se gestó su escritura de esta novela que ustedes deben haber leído No es un río y cito algunos fragmentos del ensayo cuando quiero entender algo lo escribo cuando quiero responderme algunas preguntas me pongo a escribir empecé a escribir una novela sobre tres amigos que van a pescar no son pescadores son tipos que van a pescar cuando termine de escribirla voy a saber de qué hablan si es que hablan cómo saber cuándo empieza una idea para un relato cómo saber si saldrá algo de allí alguna vez aunque la hayamos plantado en un sitio donde siempre del sol como plantábamos los huevos de tortuga tal vez no sea luz lo que necesitan algunas ideas para prosperar sino oscuridad humedad como los hongos y como los cien pies para no saber nada del río ni de la pesca estoy escribiendo bastante sobre el asunto he oído decir no lo dije también muchas veces que hay que escribir de lo que se sabe sin embargo así como escribo para responderme algunas preguntas también escribo por curiosidad y porque justamente no sé en esta novela sin título mis personajes nadan por más que yo no sepa nada y pescan aunque no me interese realmente la pesca la novela tuvo más de 60 páginas en una primera versión interrumpida hace tiempo y ahora tiene la mitad mi novela se parece cada vez más a un poema me di cuenta que la versión anterior era muy barullenta cómo no voy a escribir cómo voy a escribir sobre pescar metiendo tanta bulla la pesca como la escritura es un voto de silencio y si con la pesca nos fuimos entre ríos claro ahora los quiero llevar los quiero llevar a la Patagonia y Karina seguramente tiene sonidos para llevarnos allá ¿no Karina? y Karina y Karina y Karina y Karina y Karina No, no, no No, 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 no Las chicas de Cuyamén de Liliana Ancalao, escritora Mapuche Voy a honrar a esta memoria que me avisa que ya viene en las ancas de mi sueño Debo tener preparado el corazón y lo amaso en una mesa de cuatro patas Traigo una matra La doblo y cubro el banco Asiento, asiento Y mi corazón se pone laboreado Soplo en las cenizas El aliento, mi nebuen partido Anciano, fuego, anciana Despierten Vengan a mirar a las chicas que vinieron de visita Chiñoras, parecen Con cabello enrulado Con pintura en los labios Chiñoras, les digo Para escuchar su risa En el templo El del tiempo que regresa Allá, el día comienza a la misma hora siempre El marido se pone el mameluco Los botines Y se trepa un camión El de la empresa Y una se pone las zapatillas Y el pañuelo De sirvienta por hora Y camina hasta la casa central De la patrona Y cada lunes Tiene que estar almidonado El guardapolvo de los hijos Y su poesía de memoria Y las tablas El tiempo es un filo Que cae sobre una Y te corta lo que sobra Las palabras El llanto El mirar largo a tus crías Para que salgas Puntual y rendidora Hacia el trabajo Ahora se miran En la cara de mi abuela Petty Y el tiempo Es un caballo Que descansa en el potrero Y yo Que nunca pude Manejar el tiempo Estudié para dar Clases de cuarenta minutos Y me sobraban diez O me faltaban cinco Ahora escribo Eso se ve en mis manos Sin paspaduras Y sin callos No aprendí a carnear Un capón Ni cuidé Un cordero guacho En el invierno Pequeñas Verdes Y fragantes Van y vienen Las palabras Con mareo De alfalfas Y manzanas Regresamos al adentro Agua del ojo De agua Tomamos las mujeres En el mate Que rueda Está lavado el mate Cambio la yerba O lo encillo nomás Ahora El tiempo Es un peón Que churrasquea Un silencio En la cocina ¡Bravo! 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 Muchas gracias Carina Carriqueo Cantante Mapuche Escritora Por tu música Miembro del Comité De Lenguas Indígenas De PEN Argentina Gracias Y vuelvo ahora a Gwendolyn Para que presente A la siguiente oradora Gracias Esta noche Tenemos un panel De lujo Como verán ¿Se oye? Sí Vamos a comenzar Con Luisa Valenzuela Escritora De Palabras Mayores Seguramente Ustedes la han leído Luisa Muchísimas gracias Por estar aquí Esta noche Gracias a ustedes Gracias a ustedes Buen día Claudia Ferradá Gracias a La Biblioteca Nacional Es una emoción Volver a esta sala Magnífica Ver tanto público Ver unos cuantos hombres ¿No? En medio de esto Vengan a escucharnos A escuchar nuestra voz Agradezco muchísimo A todos A todas A todes Como se dice Pero en realidad Yo diría todes solamente Porque El lenguaje inclusivo Me gusta Me parece una reivindicación Más que gustarla Porque a veces es incómodo Y suena raro Creo que es una importante Reivindicación Y me interesa también Un trabajo de la literatura Que es buscar Equivalentes neutros Sinónimos neutros Para decir las cosas Que antes se decían Siempre masculino Y es el lenguaje Que nos invisibilizaba Entonces quiero empezar Por hacerles notar Lo interesante Que es que esta fundación Esta fundación Vananga Vanandra No se proyeva Un nombre femenino Pero creo que la manejan Hombres en este momento Pero todo cambia Tenía una excelente revista También Es dirigida Por una mujer Y Penn Nace Como les han dicho Ya un par de veces Después de la primera Guerra mundial Por una poeta Emilia Nelson Scott Que decide que Hay que abrazar A los escritores Y escritoras Sobre todo de Inglaterra Y de los países vecinos Porque están todos dispersos Perdidos Alucinados Por esta guerra atroz Que han vivido ¿Y qué hace esta mujer? No crea una secta No crea un partido político No crea ni siquiera Un club deportivo Donde la gente compite Crea Lo que va a ser Un espacio de escenas De juntarse Que después se denomina Era club Y era originariamente Poetas Escriptores Poetas Ensayistas Y novelistas Tres palabras neutras Después claro Había que incluir A otras Que no eran necesariamente Novelistas Entre el cuento Entre el microrelato Un montón de cosas Quedó narradores Pero si pensamos Narradores También tiene E Así que la podemos aceptar Pero cuando Toda esta fundación Esta asociación Que pasa a ser el club El club Tiene que tener Luego presidente Se eligen Un hombre Naturalmente Que es el gran poeta Goldsworthy Y pasaron Como bien explicó Gabriel años Y mil años Antes de que Fuera una mujer La presidenta De PEN Internacional A mí me tocó De alguna manera Extraña Y medio inesperada Para mí Refundar PEN Argentina Que ya no es más Un club Es un centro Es un observatorio Por la libertad De la palabra Pero algo Algo que yo agregue Visionaria Estuve Bastante visionaria En el momento Esto fue en el 14 De asumir la presidencia Un poco a mi pesar Dije La libertad Y la responsabilidad De la palabra Porque yo no creo Y yo creo que Ninguno de ustedes Aquí presentes Creen Que la libertad Puede ser así Cualquier cosa Sin asumir La responsabilidad De la libertad De la otra persona ¿No? De los que nos lo vean La libertad también Del Cosmos Y de nuestra tierra De nuestra Pachamama Con lo cual Me interesa mucho Esta La escritura De las mujeres Que es el tema Que nos convoca hoy Porque es una Reivindicación Es un Reasumir Aquello que fue nuestro En algún momento Que es el lenguaje Y nos fue expropiado El patriarcado Marca Este lenguaje Y nos deja Asumidos En los Sótanos De la palabra O en los Áticos ¿No? En las guardillas La loca De las guardillas ¿No? Pero La mujer Poco a poco A lo largo de los años Al revés De las grandes luchas Feministas Y las luchas silenciosas Ha ido recuperando Ese lugar Y una cosa Que me interesa Mucho Hacerles saber Ahora Y en este momento Yo creo que mañana En estos días Se inaugura Modern Library En Nueva York Una Muestra Sobre las mujeres En la Mesopotamia Y hace 4.500 años Hubo una poeta Que era la princesa Eneduana Que escribió En tabletas de arcilla En escritura Con informe Su desventura De haber sido abusada Y del abuso sexual Hace 4.500 años Todo eso se silencia ¿No? Todo eso se va silenciando Entonces el derrotero De las mujeres Haber ido Poco a poco Recuperando la fuerza Del lenguaje Y escribiendo Un erotismo Que no es El que replica En el origen Del hombre Es la voz propia ¿No? Acá tenemos Muy buenos ejemplos En esta misma mesa Sin ir más lejos Porque Lacan decía Les recuerdo Que la mujer No se puede decir La mujer Hay que decir Las mujeres Porque la mujer Está fuera del lenguaje Porque no sabe No puede decir su oso Bueno Se lo han dicho Se lo vienen diciendo Desde hace muchos mil veces Había que leer Más a fondo Yo creo que Lacan Se quedó un poco Corto En sus lecturas Digamos O tiró Un desafío Así para Mover un poco El avispero Pero las Avispa No le picaron Así que No le resultó Me resultó mejor De lo que debió haberle Resultado Pero en fin Entonces ahora Tenemos este libro Maravilloso Para mí es estupendo Porque me responde No me responde nada Por suerte No responde nada Sino que trae Más elementos De reflexión Y trae más posibilidades Una cosa Que yo me he estado Preguntando Desde hace muchos años Es de dónde Vienen las historias De golpe Estamos escribiendo Yo escribo Sin proyecto Alguno Sin plano Y va surgiendo Va naciendo Este personaje Va cobrando vida Y todo Estas mujeres Aquí presentes Lo saben Y me lo vienen Contando Desde distintos lugares En estos textos Que vamos a leer En este maravilloso Esta maravillosa Antología Una es De dónde Vienen las historias Y la otra Es Preguntas Que yo me he hecho También Y que yo creo Que todas Nos hemos ido Formulando A lo largo A lo largo De los años Todas las escritores Hay un lenguaje De mujer Hay un lenguaje Femenino Tenemos No unas palabras Distintas Un acercamiento Al lenguaje Un abordaje A lo que es Esta herramienta Crucial Del ser humano Que es el lenguaje Lo que nos hace humanos Es la casa del ser Según Heidegger ¿Y dónde vivíamos Nosotros En esa casa del ser? Me pregunté Durante mucho tiempo Y de nuevo Volvemos a los sótanos Y demás Con lo cual Reconocemos el trasfondo Reconocemos la parte oscura Podemos decir Un montón de cosas Que por ahí Los hombres Que trabajan Generalmente Con mapas Los escritores Muchos dicen Dicen No necesito Tener todo planeado De antemano Para saber A dónde voy Y cuál es la meta No necesariamente Nadie es tan hombre Ni tan mujer Como para que las cosas Sean tan cortadas De manera tan clara Pero de todos modos Hay esta inclinación Hacia esos Esos interrogantes Y esos Tratar de saber Si realmente Y yo creo que sí Que hay un abordaje Una aproximación Al lenguaje De la mujer Pero no lo sabría explicar Para eso escribí Toda una novela Para tratar de explicarme Cosa que después Aries también dice Dicen muchas Hay que escribir Uno escribe Para responderse Para tratar de indagar Dentro de De lo que Lo que se propone Entonces esta novela Que se llama El mañana Habla de estas mujeres Que se reúnen En un barco Porque deciden Ser un conciliábulo Un encuentro Privado Pero nada Nada del otro mundo Pero las toman De asalto Las acusan Les plantan armas Les plantan Folletos terroristas Las acusan De terroristas Y las meten En arresto De misiliados Y quedan silenciadas Yo creo que Entonces empieza Toda una especie De indagación Sobre si hay Que encontraron El lenguaje Para ser tan peligroso Si no No surge nada Pero es que Ahora que Pensándolo bien Y leyendo esta antología Nos damos cuenta Que es un peligro La palabra En manos De las mujeres Y por eso La aplaudimos Y por eso La celebramos tanto Muchas gracias Por peligroso Muchas gracias Luisa Y como les dije Tenemos un panel De lujo Y otra escritora Icónica Está aquí A mi derecha Ana María Yúa Muchas gracias Gracias por el aplauso Gracias por estar aquí Gracias al PEN Gracias a Esta gente Maravillosa Gracias a WEN Que me invitó A estar aquí Con ustedes Yo estoy Tengo algo Que discutir Antes de empezar A hablar del libro Hay algo Que me parece Importante decir Y es que En Argentina Tenemos una larga Y fuerte tradición De mujeres escritoras Porque por un momento De las cosas Que se han dicho acá Da la sensación De que bueno Que ahora Las mujeres Empezamos A sobresalir Como escritoras En la Argentina Y que antes Estábamos silenciadas Eso no es así Cuando yo me inicié Como lectora En los 60 Ya había En ese momento Muchas mujeres Que escribían Que escribían Muy bien Que vendían Mucho Y que eran Muy famosas Y muy importantes Eran mujeres Escritoras Es cierto Que no Conseguían Traspasar La barrera De los círculos De prestigio Eran mujeres Que vendían Mucho Que tenían Mucha presencia En medios Y eran Muy exitosas Y no tenían El lugar Que le correspondía En la Academia Digamos así Pero hoy tampoco Lo tienen ¿Verdad? ¿No? Hoy tenemos que seguir Peleando por eso Sí Para las mujeres Siempre fue Mucho más fácil Vender Que tener Tener ventas Y tener éxito Que tener prestigio Pero bueno Poco a poco Lo vamos logrando También Es un libro Este libro Mujer y Escritura Es un libro Lindísimo Lindísimo Realmente Lo disfruté Lo leí Y lo disfruté Así que no tengo Ninguna Dificultad En Hablar bien De algo Que me produjo Tanto placer Y quisiera Contagiarlos A todos ustedes De ese entusiasmo Que tengo por el libro En realidad Casi no necesita Presentación La presentación Podría ser Simplemente Reer la lista De las autoras Que han escrito Estos textos Y esa sería Una presentación Perfecta Y Algo que me Que me alegra Aunque también Se habló Un poco acá Del tema De lo femenino Y de la literatura Femenina Y en qué es diferente De lo masculino Pero en este libro No hay un énfasis En esa cuestión Y eso también Me produjo Un cierto alivio Porque Claro Yo empecé a escribir Empecé a publicar En los 80 Y en los 80 Y los 90 Había verdaderamente Una especie De obsesión Por la literatura Femenina Y que Se escribían Que escribíamos Las mujeres Que era diferente De los que escriben Los hombres De cualquier antología Uno podría decir Que es como Un pequeño Ecosistema Y cada criatura Tiene Su vida autónoma Pero Autónoma Ahí no más Entre comillas Porque Como en un mismo Metro cuadrado Del bosque Está La araña El tronco caído El musgo El carancho Cada uno autónomo Pero al mismo tiempo Formando parte De ese ecosistema Y así Los textos Que componen Este libro Llegan en la mayoría De los casos De otros libros Incluso de revistas De otras plataformas Cada texto Fue Transportado Hasta aquí Y en ese movimiento Fue también Transformado Transportado Y transformado Y cuando digo Transformado Quiero decir Que quedó Entrelazado Y ligado A otros A otros textos Resignificado Y abierto A nuevos vínculos Y en esta nueva Interrelación Con otras autoras Y géneros Bueno Cada uno De estos Elementos Ha cambiado Mujer y escritura Entonces Creo que es una maravilla Por dos razones Primero Por la calidad Y el valor De cada una De las piezas Que lo conforman Y segundo Por su Biodiversidad Y por su Interrelación Este libro Tiene ensayos Microficción Entrevistas Cuentos Poemas Relatos De no ficción Fragmentos De novelas Entre otras Especies Y Solo tenemos Que pensar En ejes Como generación Y género En estilo Y raíz Geográfica Para entender Muy rápidamente Dónde estamos Parados En relación A el abundante Espectro De este libro Y la pluralidad Esta pluralidad Que tiene Es tan vasta Como concreta Y minuciosa No se puede reducir No se puede simplificar Y en este sentido Considero que Mujer y escritura Es una aparición Estrictamente necesaria Porque en su pluralidad No solo nos permite Volver a interrogar Categorías Como género Y estilo Sino también El de mujer O escritura Como suceso vital Wendolin Díaz apunta A esto En su prólogo Cuando Nos dice Muchas De lo que nos dijo Hoy Wend Y Y el resultado De esto Que ella obtuvo Aquí No es un bosque Unívoco Y marmorio Del cual Podamos extraer Conclusiones De hecho El espíritu De esta antología Va en sentido contrario Es un mapa Que permite Observar Procesos Procesos singulares Y desde su Singularidad Vincularlos Esto tiene Un antecedente Muy claro Que es el otro Libro de Wend ¿No? El Mujer y Poder En la literatura argentina Donde Ella ya Analizaba La escritura Escrita por mujeres A lo largo Del siglo XX En la Argentina Y Acá Wendolín Expandió El lente ¿No? Fue un poquito Para atrás Metió el gran angular Y en vez de 15 Entraron 15 Las 15 mujeres Que Estaban En Mujer y Poder En la literatura Argentina Ahora son 35 Las autoras Y Entonces Desemboca El número Asciende A 35 Y desemboca En el presente Más inmediato Y Tiene Forma un arco Que cubre Desde autoras Nacidas A fines de los años 30 Como Alicia Dujovni Ortiz Hasta A ella Raba Una poeta Nacida En el año 82 En términos Entonces Geográficos Culturales Y étnicos Tenemos Como Bien nos dijo Luisa Y como bien nos dijo Wendolín Un abanico De autoras De todo el país Y Entran también Y bienvenidas sean Y qué alegría Tenerlas con nosotros Las autoras Que escriben En lenguas De los pueblos Nuestros pueblos Originarios En esta magia En esta especie De mapa O de radiografía De procesos Escriturales Uno de los sucesos Más recientes Que Plantea Díaz Es la transformación De la estética Que poco a poco Fue desarticulando Las reglas establecidas De creación literaria Y de género Y fusionándolas Entre sí Y tomando formas Más plásticas Más anfibias Sin ajustarse A restricciones Estructurales Tradicionales Bueno Desde su variedad Desde su heterogeneidad Mujería y escritura Presenta un centro Muy claro Que es la escritura La escritura misma El acto de escribir La exploración De los límites Compositivos La inspiración En los conflictos Y las vicisitudes De la vida cotidiana La génesis De las ideas El proceso De construcción El sentido Específico Y vital Que cada uno Encuentra En su propio trabajo Y el desafío De las limitaciones De cada contexto Retomando La idea Del pequeño ecosistema Esta antología No solo Nos presenta Una diversidad Enorme De especies Sino Especies literarias Por supuesto Sino que nos permite También explorar Desde adentro Cada una Y desde allí Acercarnos A una idea Plural Y muy profunda De lo que significa Escribir Y quiero terminar Con un recuerdo De una época En que yo Insistía En los años 80 y 90 Insistía En una idea Que se me había ocurrido A uno no se le ocurren Tantas ideas En la vida Entonces bueno Cuando no se le ocurre Una idea Mejor usar Y abusar De ella Y entonces Lo que yo decía En ese momento Y repito ahora Es que bueno Si Si los monos Se escribieran Si empezaron a aparecer Monos que escriben Se hablaría De la literatura De simios Si los monos Empezaran a escribir Más y mejor Que los humanos Bueno Empezaría A hablarse De literatura Humana Yo creo que Esas monitas Que nosotros fuimos En alguna época En algún momento De la historia Nos estamos acercando A ese momento Y hoy estamos Escribiendo Más y mejor De modo que El próximo libro Del pen La próxima antología Debería llamarse Hombre y escritura Muchísimas gracias A ver Donde está Gabriel Creo que tenés Tu asignatura Pendiente Y a lo mejor También Carlos ¿Sí? Esther la conocí Hace yo creo Que por lo menos Veinte años Cuando era Una escritora Joven Y la incorporé A mi primer libro Justamente Porque Por eso Porque era excelente Y porque era joven Ahora creo que también Se ha convertido En una de nuestras Escritoras Icónicas Bienvenida Esther Bueno Buenas tardes Gracias Por la escucha Gracias al pen A la biblioteca Y Estoy muy contenta Primero quiero decir eso De estar en esta mesa Con escritoras admiradas Y De lo primero Que quiero hablar Es De la generosidad En la literatura Buen contaba Cuando nos conocimos Fue hace mucho tiempo Y En ese momento Realmente No se hablaba De lo que Pasaba con una Escritora De los De los caminos Diferentes Porque Anita Vete a la razón Había Muchas Escritoras Publicando Publicando mucho Pero que Les costaba Llegar a ese lugar De prestigio Y yo era Venía haciendo un camino Muy Por las mías Medio a los codazos Tratando de abrirme camino No conocía Muchas colegas Y encontré Eso En las preguntas Las preguntas de Buen Para mí Fueron iluminadoras Porque su preguntar Yo pude entender Lo que me estaba pasando Y cuando Después leí Las entrevistas Que ella Hacía a otras Escritoras Fue una forma De conocer No personalmente Pero De conocer también Lo que pasaba Y Creo que hay Hay un dar En la escritura Esa es una idea Muy linda De otra escritora Que es Mariana Mariana Dimopulos Que siempre dice Que ella habla de La traducción Por ejemplo Como un puro dar De la escritura Como un dar Y yo creo que Las antologías También tienen que ver Con un dar Así que esa es Una primera celebración Tiene también que ver Con esto que decía Ani Como de un De un ecosistema Y una idea Muy Obsoleta Yo diría De las bibliotecas Como lugares Callados Donde no pasa nada Yo creo que son lugares Que vibran Que están llenos de vida Donde se cruzan Muchas voces En las bibliotecas Y Una antología Es Como una posta En el camino Donde todas esas voces Están Y van de non El explorador Dice que las personas Son olas vivientes Y En una antología Todas esas olas vivientes Están hablando a la vez Así que Creo que esta antología Es una fiesta Y en esta antología Que es una fiesta No solo Encontramos a las Escritoras Que están escribiendo Y distintos géneros Es muy importante Creo además Encontrar a la poesía Sonando en sincro Con la narrativa Encontrar al movimiento Ni una menos En el texto De Mariana Carvajal Que se escribe En Ni una menos Además En esto del Yo te creo Hermana Emparejado con el Con el ensayo Además Tantos géneros Distintos Escribiéndose a la vez Sino que además Hay muchas escritoras Que no escribieron En la antología Pero que están Presentes Convocadas O invocadas Por otras Escritoras Luisa misma En su cuento Está dialogando Con otra escritora En un solo cuento Que es el cuento De Flaminia Ocampo Flaminia Ocampo Habla de Silvina Ocampo Habla de Alejandra Pisarni Y habla también De Elvira Orfé Que es su madre En otro De los En otro De los cuentos El de Alicia Dujovno Ortiz El texto Creo que es ella La que nombra María Granata Que es otra Gran escritora De la que Hace mucho tiempo Que no se habla Bueno y así Podría seguir Porque hay muchos cuentos Que están hablando De otras escritoras Bueno así que Ahí hay otro dar Y cuando me refiero Al dar Por supuesto Que no estoy hablando De caridad Sino que tiene que ver Con este entusiasmo Con este querer Comunicarse De la literatura Y esto Que tienen también Las antologías Que son una Invitación a leer Son un Releer textos Que ya leímos Que ya leímos Que tienen otro sentido Cuando los leímos Comunicados Con otros Que además son puertas Que se abren Para que Querramos leer Y hablando de esto De las comunicaciones Entre escritoras Porque bueno Estamos hablando ahora De escritoras Y de textos Les quería Regalar una historia Chica Muy chica Pero significativa Que tiene que ver Con una investigación Que hice con una colega Para un libro Que escribimos juntas Donde nos apareció El año pasado Una historia De Catherine Dossom Scott Bueno Viene a cuento Así que Quiero terminar Con esta historia Dolida Por las muertes De la Primera Guerra Mundial Que no solo Fueron inmediatas Sino que también Dejaron secuelas Catherine Dossom Scott Empezó a practicar Algo que se practicaba Mucho En ese tiempo Que era la escritura Automática Ella De alguna forma Sentía Que Algunas Personas Que se habían ido Se comunicaban con ella Y que ella podía Ofrecerse Además de que ella Era poeta Y que ella escribía Que ella se ofrecía Para esa escritura De hecho Ella tiene un libro Donde hablan Estas voces De distintas personas Una de esas personas Era el periodista Por ejemplo El escritor William T. Stead Que había muerto En el Titanic Y cuando ella Publica este libro Le pide A una escritora A una colega Que era Muy escéptica Respecto a estos temas Que era Mace Sinclair Una escritora Que Una gran escritora Que tenía Muchísimo éxito Que querrá decir eso Pero que vendía mucho Como dice Annie En esa época Pero que era muy escéptica Respecto a estos temas Que escribiera el prólogo Para este libro Situación muy incómoda Para Annie Sinclair Absolutamente incómoda Era muy amiga De Dawson Scott La admiraba mucho Y Dawson Scott Le pide que escriba este libro Pero ¿Qué hace Annie Sinclair? Lo lee Estoy diciendo algo Que es una obviedad Pero realmente Lo lee La escucha Y lo atiende Y empieza A leer este libro Y en un prólogo Que es muy breve Se hace un par de preguntas Entonces la primera pregunta es Si a pesar de su incredulidad Ella tiene derecho Realmente a desconfiar de esto Segundo Ella empieza a observar Estas escrituras Y reconoce Que hay diferentes estilos Tercero Se pregunta Porque Annie Sinclair Era una gran estudiosa En la psicología Y tuvo mucho que ver Con el peso Que el psicoanálisis Tuvo en Inglaterra Era una activista Del psicoanálisis En Inglaterra Si no será acaso El inconsciente De Dawson Scott Que está interviniendo En esta escritura Pero Advierte Que no deja de maravillarle El inconsciente De Dawson Scott En este caso Entonces Concluye El prólogo Para el libro De Dawson Scott Con un Con un párrafo Muy breve Y muy sincero Que termina diciendo Que va a suspender Su incredulidad Ese es El prólogo De Mason Sinclair A este libro De Dawson Scott Que tiene Lo suyo Realmente Pero lo más interesante Es que después Mason Sinclair Tuvo algunas seances Para reencontrarse Con alguien Que buscaba Y que empezó A contar En unas cartas Que su escritura Estaba mirando Y que estaba empezando A escribir Algunos cuentos Yo no sé Cómo traduciríamos La palabra Spooky En inglés Algunos cuentos Pero No Algunos cuentos Terribles Y Esos cuentos De Mason Sinclair Por ejemplo Son Harry Friend Son los cuentos Que después Terminan Convirtiéndose En cuentos Casi clásicos De lo siniestro Cuentos casi clásicos Que tienen que ver Con aparecidos Y que fueron muy admirados Por escritores Hombres Como Borges Por ejemplo Entonces Esto es lo que pasa Con la literatura Esto es lo que pasa Con el encuentro Con la lectura Con las puertas Que se abren Y me pareció Que estaba bueno Para terminar Mi saludo A esta fiesta Que es este libro A este encuentro De escritoras Y este gran trabajo De antología Que hicieron Wendolin Y Claudia Esta historia De encuentro Entre Dawson Scott Y Mae Sinclair Gracias Hemos llegado A un final perfecto Porque empezamos Con Amy Dawson Scott Y no nos pusimos De acuerdo Pero Esther Finalizó Con la mujer A quien le dedicamos Esta antología Gracias a todos ustedes Por venir Espero que les guste El libro Vamos a hacer Un brindis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!